¿También quieren pasar un divertido momento junto a grandes comediantes de México? Pues no se puede perder la versión nueva del Tenorio Cómico, lo cual promete sacarnos muchas, muchas gracias. Como cada año, se presentó oficialmente el elenco del nuevo Tenorio Cómico Cuarta Transformación, encabezado por el productor Alejandro Gou, quien regresa a trabajar en Mancuerna con los Masca Brothers, Freddy y Germán Ortega, e incluyendo en su elenco a la señora Carmen Salinas, Marielena Saldaña y Janet García. En realidad, bueno, lleva el sello que ha llevado todos los Tenorios, que hemos sido irreverentes, que es un humor en donde tiene un mínimo estricto de risas, donde todos los que estamos aquí cooperamos, nos escuchamos. Como ustedes pueden ver, la fusión que estamos haciendo con doña Carmen Salinas, que pues la veíamos en Aventurera y ahora pues es un honor tenerla aquí a la señora Carmen Salinas con el Tenorio Cómico y estrenando a doña Inés, a nuestra querida Janet García. Vamos a pedirle a Dios que nos deje trabajar mucho, mucho de veras, para que nos vaya bien a todos, que Dios nos ayude a todos. Estamos viviendo un momento en donde es muy necesario reírse, donde es padrísimo que veas que tenemos sonrisa y creo que esta obra cumple con este comitivo. Así que pues muy honrado de estar aquí nuevamente. Gracias compañía, gracias Salta. Freddy Ortega aprovechó ya finalizada la conferencia de prensa para aclarar si había existido distanciamiento y enemistad con el productor Alejandro Gou, después de que no trabajaron juntos durante más de cuatro años. Siempre hemos sido amigos, no, Alex empezó a hacer muchas cosas, Alex estaba muy ocupado, vino a toda esta época de hacer Billy Elliot, que era otro gran formato, un gran formato más todos los infantiles que tenía. Nosotros queríamos descansar también un poco, lo hicimos, bueno, entre comillas, porque nos fuimos al mundial, nunca ha habido nada, o sea, creo que la gente cuando se da un respiro, la gente piensa que hay un pleito y no. Hasta nos tomamos fotos en alfombra roja, miren qué peleados estamos, no, yo a Alex lo quiero mucho y estamos siempre en contacto. El tenorio cómico regresa a partir del mes de mayo con funciones viernes, sábado y domingo en el Teatro Aldama. Se me antoja muchísimo gracias a Carmen Salinas, que es una reina en lo que es la comedia y la tragedia y todo, los más cabroders, que son la neta del planeta, la inclusión de esta muchacha de Monterrey. Yonet García. Yonet García, yo creo que está muy bien, está muy bien balanceado. Y María Elena Saldaña, que hace a la ayudante, a Doña Brígida, a Doña Brígida, ¿no? La ayudante de Doña Inés. Sí. Hace una belleza de personaje borracha, que te mueres en cuanto la veas. Y luego, yo creo que va a estar muy padre. El go, te deseo el mayor de los éxitos. Exacto. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.